Hola a todos bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas de los supermercados Aldi que comienzan este 13 de octubre. Vamos a tener ofertas del 13 al 15 y otras del 13 al 19 de octubre del año 2021. Recordamos que en la sección de bazar vamos a encontrar artículos de Halloween, artículos para los peques, algo de ropa poco pero algo y luego también vamos a tener artículos para el hogar pero vamos a ver las ofertas en la sección de alimentación del catálogo que comienza el miércoles. La uva de mesa roja estará a un euro con 65 nos la rebajan un 38% a granel el kilo y el kilo a granel de berenjena un 28% nos dice categoría primera que es variedad negra y que es largo 99 céntimos de bajada como estáis viendo. En el caso del kiwi cespri 700 gramos nueva zelanda variedad hay war categoría primero pues dos euros con 09 y el tomate de pera que estáis viendo pues nos costaría un euro con 09 nos la rebajan un 26% al bondigas de cerdo son bandejas de 400 gramos un euro con 49 y los filetes del lomo a 4 euros con 14 otras ofertas el flamenquín andaluz 2 euros con 75 y en el caso de los filetes de merluza pues estarían un 20% rebajado a 4 euros con 15 370 gramos. Otras ofertas a partir de este miércoles el hojal de relleno de queso fresca refresco y olivas perdonad estaría a 49 céntimos si no os olvidéis que aplicaciones es un poco pesado en ocasiones pero si quieres ahorrar. Ticket y probamos girl por subir el ticket de compra pues acumulas dependiendo en el supermercado y el producto que compres pues acumulas casas. Nos vamos a otras ofertas que algunas hemos dicho que están hasta el día 19 de la marca Alpro el postre de soja natural con avena la segunda unidad estaría a un euro y del postre de soja pues nos vamos al postre de soja natural con coco sin lactosa bajo en azúcares la segunda unidad también estaría pues a un euro medio kilo. Otros productos el yogurt mix con milk y bar jugur azucarado 75 por ciento de leche bolitas de maíz un 30 por ciento son dos unidades de 120 gramos cada uno costaría un euro y del yogurt mix con milk y bar pasamos al KitKat. Yogur azucarado con un 30 por ciento más barato pack de dos unidades de 115 gramos cada uno costaría un euro. Recordar que tenemos páginas de cupones de descuento que normalmente sacar por impresora no siempre todas pero en ocasiones sí, de Casa Club, Próxima Thin, Slay y otras que ya hemos mencionado en alguna ocasión y tenemos los ratoncitos musmilk de fresa pues que estarían a un euro con 59 euros. Más ofertas pues estos de caramelo a mismo precio que los anteriores estos ratoncitos y les tenemos con avellanas de leche y avellanas un euro con 59 son 210 gramos de la marca La Tabla tenemos queso tierno en hinchas. Este queso tierno en hinchas son 200 gramos no llega al euro con 30 un euro con 29 y los bocados mediterráneos 100% vegetal nos les rebajan un 22% a 3 euros con 49 180 gramos. Las burgers originales 100% vegetal rico en proteínas 3 euros con 49 son 200 gramos y nos vamos a las bolsas de patatas fritas 150 gramos con aceite de oliva virgen, 69 centímetros. Las cápsulas de café expresso barista en el caso de la intensidad 13 el segundo pack estaría al 50% a 3 euros con 33 y son 20 unidades de la marca Oslor y también al mismo precio tenemos las de café expresso colombia 20 unidades desde el miércoles 13. Intensidad 8 al mismo precio, buen calor. La ristretto 3 euros con 33, las de intensidad 12 expreso Onís y las de ristretto la de intensidad 11 estaría el segundo pack al 50% también a 3 euros con 33. Nos vamos a la marca D'Aveiga galletas marineras de semillas de lino natural 0% azúcares añadidos nos dice que son ingredientes naturales 200 gramos 1 euro con 79 y luego las tenemos con espelta natural 0% azúcares añadidos al mismo precio. Otros productos de alimentación de la misa marca son galletas marineras, estas nos dicen que tiene 0% azúcares añadidos que son 200 gramos y 1 euro con 79 y también las tenemos de chía natural. Las galletas marineras con aceite de oliva virgen extra 1 euro con 79. Si alguno de vosotros aprobase de estos productos podéis dejarlo debajo que productos nos recomendáis de este supermercado. Sumo de frutas y verduras marca Hoover en litro 1 euro con 99 y la bebida refrescante de la misma marca de sumo de frutas en litro a 1 euro con 49. Nos vamos a un vino, a un vino blanco, un valdepeñas, el señorío de los llanos, 1 euro con 19 sería la botella. Otro valdepeñas crianza, costaría 2 euros con 39, es un tempranillo, crianza de 6 meses en barrica y de este tempranillo de valdepeñas, el viña, pues al bali, pues nos vamos al siguiente producto de los supermercados Aldi, que es una impulsión de jengibre con cúrcuma con un 51% de jengibre, pack de 20 bolsitas a 1 euro con 99. El de limón costaría lo mismo, marca Pompadour y de la marca Monster Energy tenemos la bebida energética, que nos la rebajan un 32% al medio litro, pues a 1 euro. Además de este producto tenemos ya calendarios de asiento de la marca Kinder, 133 gramos en Aldi, desde el miércoles uno llega a los 6 euros. Crema de cacao y avellanas con caza de regalo, 4 euros con 85, 75 gramos. El refresco de cola, 6 euros con 24, 4 por 2 litros. El de cola 0, 0, 6 euros con 24, pues costaría lo mismo que el anterior. Y luego de la marca Kelly tenemos el refresco de cola 0, que son 2 litros, estaría a 39 centavos. El refresco de cola 0, de la marca Coca-Cola, 6 euros con 24, son 4 botellas, pack de ahorro, 0 azúcar. Y ya vamos terminando, no os olvidéis suscribiros o dar a like para apoyar al canal. Y tenemos yogur griego azucarado, marca Missani, pack de 6 unidades a 95 centímetros. Y ya terminamos con un cóctel, mezcla de frutos secos y de pasas, 100% aceite, girasol, medio kilo a casi 2 euros. Próximas ofertas, sesión de alimentación por parte de los supermercados Aldi. Nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.